Mírame, soy sombra de ti Mírate, no hay nada de ti Mira y di que no es verdad Que no ves el frío en mi piel A ti del revés, perdida también Mira y di que no es verdad Me mata pensar y también Pero mira y dime lo que ves Yo que nunca tuve miedo Ni siquiera del fracaso Reconozco a estar temblando Como un niño abandonado Y te abrazo y me abrazas Y no se hace tanta falta Yo que nunca tuve miedo Yo que siempre me he salvado Soy el hombre más pequeño Porque ya no nos toca Porque ya no pasa nada Cuando las luces se apagan Dime que los días no son siempre los mismos Que no es siempre ayer Que no hay entre los dos un abismo Mira y di que no es verdad Mira y di que no es verdad Me mata pensar y también Pero mira y dime lo que ves Yo que nunca tuve miedo Ni siquiera del fracaso Ni siquiera del fracaso Conozco a estar temblando Como un niño abandonado Ni te abrazo ni me abrazas Y no se hace tanta falta Yo que nunca tuve miedo Yo que siempre me he salvado Soy el hombre más pequeño Porque ya no nos besa Porque ya no pasa nada Cuando las luces se apagan Yo que nunca tuve miedo Ni siquiera del fracaso Reconozco a estar temblando Como un niño abandonado Ni te abrazo ni me abrazas No nos hace tanta falta Yo que nunca tuve miedo Le morí entre tus brazos Soy el hombre más pequeño Porque ya no nos toca Porque ya no pasa nada Cuando las luces se apagan No nos toca